¡Suscríbete! 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 No intenta caer, si es nada mental, transformándolo todo en vida Y sacó el valor, creció en su interior Murió su amor, fue el odio en el futuro Perdiste la razón, perdiste la conciencia Lleado por la voz, lleado de la inocencia Perdiste la razón, perdiste la conciencia Lleado por la voz, lleado de la inocencia Cuando se sienta el valor, leo buildeo No, 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 no No, 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 no El creyendo en su interior Mule a salvar Pero odio en su cor Me diste la razón Me diste la conciencia Tirado por la voz Y la voz de la inocencia Me diste la razón Me diste la conciencia Tirado por la voz Y la voz de la inocencia